para que puedan también tenerlo en cuenta. Les pediré, bueno, de aquí en más, antes de comenzar, que pongan en silencio sus teléfonos o lo apaguen para no interrumpir la presentación. Para quienes están mirando el vivo, vamos a poner en el chat de la presentación al final el link para que puedan certificar su asistencia a la actividad. O podemos ponerlo quizás al medio y sorprenderlos para que estén presentes durante toda la sesión. Para los que están en vivo, vamos a transmitir en la pantalla el código QR para que lo estén en 10 minutos, estará habilitado para quienes tienen que certificar asistencia. Este tipo de actividades, generalmente no soy yo quien es el maestro de ceremonia o quien les da la bienvenida. Generalmente es el director quien recibe a los estudiantes o a los exalumnos. Esto también ya le hace una deformación, es decir, de estudiantes. Siempre son para nosotros nuestros estudiantes independientes del año que hayan egresado. Nuestro director hoy día está en Seminario de Títulos en Santiago y evidentemente me pidió que me excusara de su presencia aquí en esta actividad, pero estará el martes. Eso también será algo bueno. Desde ya quiero darle la bienvenida a Jorge Ponce. Jorge es exalumno de nuestra carrera. Trabaja en un rubro, no lo adelantaré, dejaré que él les comente su trayectoria y en lo que está actualmente. Que es muy interesante, es también uno de los pioneros, es de una generación bastante alejada, por decirlo de alguna forma, de ustedes, pero con el espíritu y con mucho de lo que nosotros intentamos inculcar en ustedes, mucho de lo que esperamos tomen en consideración en su actual formación, algunas cosas que Jorge tuvo que aprender en el camino profesional, ya que él sale de una valla que es completamente diferente, incluso de una carrera que tenía un nombre diferente, pero ha logrado construirse como un profesional de alto rendimiento en una empresa que es muy importante en la región. Y él viene a contarles primero cómo fue su experiencia, qué es lo que hace actualmente, y con una temática que está, digamos, ya declarada abiertamente. Espero que tomen mucha atención, hagan todas las preguntas que sean necesarias. Una de las cosas que nos comunican constantemente los estudiantes, particularmente de los últimos años, incluyendo, yo diría tercero, es que no les mostramos lugares donde pueden trabajar, porque a veces les cuesta saber dónde van a poder ejercer. Aprovechen esta instancia, porque aparte es que tiene una trayectoria importante, y les podrá comentar incluso sobre lugares de trabajo anteriores a esto, no sé si lo pregunten. Tomen mucha atención, este tipo de actividades las vamos a repetir en el camino de la escuela, sin ir más lejos, o el 4 o el 11 de junio, tendremos un ciclo de presentaciones de titulados de la escuela, pero este será el puntapié inicial para la venida sobre temas particulares, sobre experiencia profesional y también expertise de trabajo, la primera del 2024. Así que Jorge, te doy la bienvenida, te agradezco en nombre de nuestro director, tu presencia acá, y de aquí en más, la presentación es toda. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Como dice Alexi, no me quiero poner a la edad, pero yo, bueno, empecé la carrera al principio del siglo 2007, cuando era administración de negocios internacionales. Ánimo. Igual he visto, de todas formas, conversando con Alexi, con Lizardo, de que ha habido harto avance en cuanto a la carrera, en cuanto a la malla curricular también. Entonces, dentro de esas conversaciones, la idea de hacer estas sesiones, que ojalá vayan sucediendo más a menudo durante el año, en el cual puedo compartir un poco de cuáles son las experiencias fuera de la universidad, algunas cosas que ojalá les puedan servir también para empezar a implementar dentro de su estudio. Sé que son del primer o segundo año, les queda mucho camino, pero en ese camino también la idea es que ustedes vayan aprendiendo, se sientan más cómodos, y ojalá desarrollen ciertas habilidades que por, yo creo que por ignorancia a mí, en verdad, nunca como que les puse demasiada atención. Y luego, cuando vino la realidad del ambiente laboral, ahí quizás me jugó alguna mala pasada, les voy a compartir también las pifes y caídas que he tenido yo, porque es esencial, yo creo que también no crean que, ah, no, yo entré a la carrera, ni me acuerdo, así fue todo bien, nunca me juzgé, nunca estuve pensando en una práctica de macroeconomía, o sea, hasta como a las 4 o 5 de la mañana, buen examen, ¿cierto? A todos nos pasa. Como decía Alexi, yo egresé en el 2011, y ahí comencé a trabajar en una empresa que se llama Evalyser, quizás lo vi que está al lado de la iglesia acá en el centro, como muy cerca de acá, yo de hecho vivo al lado, así que si ya me han visto, lo más probable es con una camiseta del polo y chorro aquí, comprando en la esquina, ¿verdad? si dicen, me resulta familiar, no creo que ha sido algo profesional, lo más probable que fue aquí afuera. Llevo trabajando ahí un buen tiempo, fue mi primera experiencia laboral, fuera de mi práctica profesional, y estuve trabajando ahí desde el 2011 al 2013, luego emigré a Canadá por dos años, soy de allá originalmente, no se nota mucho por la voz ni por el nombre, pero de allá soy, intenté un tiempo, me caí el frío, dije, ah, voy a volver. Entonces, estuve trabajando al principio para un banco, como analista de investigación, o sea, hacía investigaciones, ellos empezaban a ver, no sé, querían ver cierta cartera de clientes, cierto estado financiero de empresa, a eso me dedicaba, luego en Canadá trabajé para una empresa de investigación de mercado, Ipsos, en el cual hacíamos investigación de mercado, me ponían en la división de los hispanoparlantes, especialmente porque nadie le entendía a los chilenos, que era cada vez que llegaba una cuestión, me decían, oye, ¿qué significa cuico? Yo estudié 20 años en español en Perú, y nunca he visto cuico, mano de guagua, todas estas cosas que aparecían en la encuesta, ahí yo entraba como el expertise, de empezar a ayudarlo un poco a dilucidar esas partes. Antes de eso, antes de emigrar, también tuve la oportunidad de hacer clases en la Universidad de Viñalmar, de marketing y marketing internacional, fue como estar en el lugar adecuado, momento adecuado, estaba muy chico, tenemos 24 años, ¿verdad? No es como para andar enseñando, ¿verdad? Necesitamos un poco más de experiencia. Y luego al volver, comencé mi segundo estadía en lo que es Valiser. De momento, estoy trabajando como consultor de negocios. Básicamente lo que estoy mostrando acá, esto es lo que hago como para muchos clientes, o sea, demostrarles lugares donde puedan ir mejorando ciertas partes de su cultura organizacional, procesos, y empezar a darles ideas de cómo lo pueden implementar. Esto me ha llegado gracias a que, por ejemplo, por mi lado personal, me gusta mucho lo que es como la parte más creativa. Sé que en el mundo corporativo, de repente, todo es un poco más cuadrado, pero existen esos caminos de ser un poco más creativo, un poco más fuera de la caja. Algo que, cuando yo empecé la carrera, era como un no. A mí me veían los patroces, los profs, me decían, nunca, si pega, y ahora hay uñas pintadas, claro, en verdad puedo hacer lo que se te antoje, porque de verdad va progresando mucho lo que es el mundo corporativo, y se está volviendo mucho más empático. Por eso también vamos a enfocarnos mucho en esto, pero que es liderazgo colaborativo, que se divide un poco de lo que es el liderazgo convencional. Vamos a ver la diferencia ahí. Ojalá que puedan también participar. Si tienen preguntas, por favor, siéntase libre en lanzar la mano, y podemos ir. Ojalá que lo podamos hacer dentro de la hora. No quiero tampoco tenerlo aquí retenido todo el día. Así que, eso sería en cuanto a, con mi trayectoria, de verdad ahora también sacando muchas de lo que son certificaciones, nunca hice como un MBA o algo así, porque honestamente no tenía los recursos en el momento, como que igual los MBAs son caros, estudiar otra carrera universitaria también, pero estas certificaciones me han ido ayudando en el camino a como, ir subiendo ciertos peldaños, y adquiriendo ciertas habilidades que, afortunadamente he podido implementar con clientes, he podido implementar dentro de la empresa, y encontré como ese es mi nicho, básicamente, de como certificarme en algo, poder ayudar a otras personas que también puedan sacarlo, pero también ver las partes prácticas, y eso también vamos a tratar de verlo aquí. Antes de comenzar, ¿alguna duda? ¿Alguna duda del mundo laboral que le espera afuera? Algo antes de que empecemos como con el tópico de hoy. ¿No? ¿Todo bien? ¡Pacá! Ok, entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es liderazgo colaborativo, y el trabajo en equipo. No, vamos a hablar un poco. Y ahí se se fue. Ok. Entonces, objetivo de la sesión de hoy, vamos a revisar ciertas cualidades que favorecen el trabajo en equipo. Ustedes, siendo de primer o segundo año, empezaron a conocer sus compañeros. Obviamente, que profesores le dicen, ya, grupo de tres, realmente no lo dejan elegir, que hay que trabajar con gente muy diversa, muy distinta. Y vamos a ver algunas cosas de cuáles son las cualidades que van a ayudar a ustedes, a sentirse más cómodos con esos trabajos en equipo. Vamos a destacar lo que es la importancia de la comunicación efectiva. No necesariamente ser un maestro de la comunicación, en verdad es como utilizar la comunicación como una herramienta para la toma de decisiones, para poder hacer su trabajo, entregar resultados, ¿cierto? Si un profesor les pide un informe a final del semestre, que ustedes puedan utilizar la comunicación como algo que le ayuda a mejorar los resultados. También vamos a ver lo que es el liderazgo colaborativo. En verdad no vamos a ahondar demasiado, pero sí para que ustedes vean un poco cuál es la realidad fuera de la carrera, en cómo se está transformando el rol de líder. Antiguamente era más, oye, jefe negrero, ¿cierto? El que dice, yo digo lo que se hace y se hace nomás, ¿cierto? Quizás vayan a tener un proje así, YouTube, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo está evolucionando un poco ese lado más colaborativo. La comunicación siempre se vuelve muy importante en esa área. Entonces vamos a también revisar, lo que es una metodología que se llama Scrum. En verdad Scrum se utiliza para desarrollo de software. ¿Cierto? En la empresa donde trabajo, algunos de mis clientes quieren desarrollar un software y nos hacen implementar a través de Scrum como para ver los resultados. Vamos a verlo muy por encima, pero sí que podamos sacar algunas cosas que le puedan servir a usted. La idea de hoy es lo último, explorar aplicaciones prácticas para su carrera universitaria. Porque yo podría llegar y decir, oye, se tienen que comunicar mejor. Ya, bacán, me voy, como que les puedo dejar la idea solamente. Pero idealmente quiero plantearle algunas cosas que yo he visto, algún ejemplo, van a escuchar mucho decir, oye, por ejemplo, un ejemplo de este. que para que ustedes también se vayan sintiendo quizás un poco más cómodos con la idea de que nadie llega con una fórmula, ni siquiera esto va a ser como la fórmula definitiva. Quizás en un par de años ustedes van a ver una mejor manera de hacer las cosas. Y bacán. Todo esto va evolucionando. Pero me gustaría brindarle esto porque son herramientas que yo siento que no tuve. Porque, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes quizás experimentaron ahí durante pandemia trabajo remoto, ¿cierto? Trabajar en equipo es súper complicado con esa metodología. Yo en mi carrera, mis tiempos no, no muchos teníamos internet, siquiera yo tenía, con suerte tenía teléfono. Y yo vivía, yo soy de una localidad que se llama Cartagena, ¿cierto? Pero, dos horas en bus, todos los días. No podía trabajar en equipo de esa forma. O sea, ¿cómo iba a hacerlo durante la trayectoria? Me tenía que venir para acá, cerrar el último bus de vuelta. Todo se volvía más complejo. Y me hubiera gustado quizás alguna de las cosas que aprendí, haberla implementado. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Vale? Ok, primero, trabajo en equipo. ¿Quién me puede dar como su definición? No hay respuesta incorrecta, pero ¿qué es lo que consideran ustedes que trabajan en equipo? A ver, colaborar con grupos. ¿Colaborar con grupos? Excelente. ¿Colaborar en grupos? Perfecto. ¿Desarrollar efectivamente una tarea con distintas personas? Con distintas personas. Bacán. ¿Colaborar? ¿Trabajar con distintas personas? Distintas opiniones. ¿Distintas opiniones? Súper bueno. ¿Va a salir después? ¿Cómo aportarían un conjunto para lograr un objetivo? Sí. Súper bien. ¿Escucharon todos? ¿Lo de lograr un objetivo? Bacán. Entonces, en resumen, trabajo en equipo es tratar de coordinar esfuerzos para poder cumplir con una meta en común. Todos estamos trabajando para la misma meta, pero hay que considerar lo siguiente, que es un proceso en que diferentes personas aportan su habilidad, conocimiento y tiempo para poder alcanzar la meta de forma conjunta. ¿Cierto? Tiene que existir un compromiso para poder trabajar en equipo y además, esto de las habilidades distintas es como cualquier cosa, ¿cierto? Rugby, hockey, fútbol, ¿cierto? En cualquier trabajo en equipo, no es como, ah, vamos a alinear con 10 delanteros. O sea, todos tienen que tener una distinta responsabilidad, todos tienen distintos conocimientos, por ende, todos van a poder aportar de distintas formas. Pero la idea de lograr un objetivo en común es por qué tienen la comunicación. Yo puedo decir, oye, este es mi objetivo, pero si yo nunca te lo comuniqué y estamos trabajando en el mismo equipo, tú puedes irte por allá, por la rama, ¿cierto? Ninguno va a mantener un norte, ¿cierto? Entonces, es súper importante considerar que ustedes van a... Oh, ¿qué pasa? Van a tener que considerar que trabajar en equipo también, ustedes van a trabajar con personas muy distintas a ustedes. Es un hecho. Muchas veces yo he escuchado y yo también decía, como que, ah, me gusta trabajar solo. Porque yo me conozco a mí mismo, sé las cosas que me, ¿cierto? Las cosas que me complican, puedo entenderme ahí, pero entender a otra persona fue un poco más complicado. Pero, al fin y al cabo, el trabajo en equipo siempre va a requerir mucha comunicación, mucha colaboración, y esas son cosas que vamos a ir explorando durante las sesiones. ¿Cuáles son las cualidades que benefician el trabajo en equipo? ¿Cierto? Vamos a tener tres que son las más importantes y les voy a explicar el porqué de cada uno, pero, como sale destacado hoy, para que lo puedan ver desde atrás, la comunicación. Y eso va a ser una parte importante de lo que vamos a ver hoy día. Primero que todo, transparencia. Esto, muchas veces no se da en el trabajo en equipo, ¿cierto? Uno dice, ya no, no quiero andar contando mis cuestiones, al resto, ¿cierto? Como que yo tengo, no sé, tuve alguna complicación, estoy complicado con X ramo, pero yo tengo justo una prueba que se viene y vamos a estudiar todos juntos, ah, mejor me quedo callado, me lo dejo para mí, ¿qué tanto? Si, total, yo lo resuelvo. ¿Qué pasa al final? Tus compañeros te pueden exigir, después hay una pelea, algún conflicto, porque no hubo una transparencia. La transparencia también es algo que lamentablemente no se da mucho en los trabajos en los cuales existe una persona que está liderando. Muchas veces va a salir orgánicamente, ustedes van a tener un grupo, en mi tiempo era el que tenía internet, para que vean así lo viejo que estaba. El que tenía internet ese era el que mandaba, porque decía, pute, yo puedo prestar la casa este día para que nos juntemos, este día podemos avanzar, todo el resto nos quedamos en la sombra, pero al final, si esa persona no era transparente con cuáles son las cosas que ellos podían aportar, cuáles son los problemas que ellos tenían, no hubiésemos podido lograr cierto objetivo. Entonces, la transparencia va por el lado de la información, pero también de ser muy transparente en cuanto a las cosas que nos van costando, que siempre es difícil y es donde viene la segunda parte, y es ser vulnerable. Esto va, como dice aquí abajito, las cualidades de un liderazgo colaborativo comprenden estas tres. ¿Por qué lo de la vulnerabilidad? Muchos jefes o muchas personas que están liderando algo nunca quieren demostrar que son vulnerables. Es como una, en verdad, no sé si viene de la crianza, la sociedad, ¿cierto? Pero uno nunca quiere decir, oye, estoy liderando esto, pero tengo dudas, tengo una pregunta. En verdad, no cacho A, B o C, ¿cierto? Y ser vulnerable también es, por ejemplo, el conversar con las dificultades que uno vaya teniendo. Por ejemplo, yo hace un par de semanas había tenido algunos problemas de manera personal, lo comuniqué con Alexa. Oye, ¿saben qué? Podemos ir moviendo las sesiones. Él también me dijo justo, tenían una sesión en Santiago, se pudo correr, bacán, pero no llegó al conflicto final de que, oye, te estamos esperando, pues qué puta, yo ahí en la casa lidiando con mis cuestiones, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo tenía dos opciones. Podría haberle dicho, no, cambia, no, no, después, ¿qué va a hacer? Alexis piensa, puta, me chanta una reunión este día y no va. Y es poco compromiso y el que parece que es más desordenado de lo que es. En verdad, hubiese perdido cierta credibilidad también con estas sesiones. Y eso es lo que yo quería evitar. Entonces, ser vulnerable, no estoy diciendo tampoco que lleguen así y pedirle todas sus cosas personales, no es la idea. Pero sí, sean vulnerables en el sentido de que, es decir, por ejemplo, están haciendo un trabajo en equipo y te dicen, ya, Luis, tú tienes que hacer la diapositiva. Puta, no tengo ni idea de cómo trabajar, Powerpoint. Oye, ¿qué? Pregúntale a alguien más, ¿cierto? Que ahí te pueden ayudar. Pero sí que uno nunca es vulnerable en ese sentido, no se pueden resolver muchas cosas. Finalmente, lo que es comunicación. Eso es lo que vamos a ver como mucho más ahondando ahora, pero la comunicación siempre va a ser importante para eso, de coordinar esfuerzos. Si uno no puede estar siempre como pensando, ah, no, es que todos sabemos lo que tenemos que hacer, yo en verdad no le tengo que decir a nadie qué hacer. existe la necesidad de comunicarse efectivamente durante cualquier trabajo. La importancia ahí, necesario para coordinar esfuerzos. Lo mencionaron por acá también por lo del objetivo, ¿cierto? Oye, ¿qué parte voy a hacer yo? ¿Cuál es el trabajo final que vamos a entregar? ¿cierto? Toda esa coordinación es necesaria. Clave para establecer esas metas en común. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos como grupo? Oye, si hay que, yo, siendo honesto, muchas veces en la carrera tuve que optar como, ya, vamos a entregar un trabajo, pero vamos a 5 para arriba, por favor, porque en verdad no tengo el tiempo como para dedicarle a esto, tengo 10 ramos más, no sé qué hacer, ¿cachai? Estoy arrasado con otra cosa. Entonces nosotros establecimos esa meta de que, oye, nadie se va a empezar a girar de hacer un trabajo que es para un 7, si en verdad va a requerir demasiado esfuerzo, tratemos de tirarlo al 6, al 6-5, al 5, ¿cachai? ¿Cómo va a pasar? Y también, la comunicación siempre va a incluir solo los resultados, lo mencionaron por acá, es, porque va de partida, hay una posibilidad de cambiar postura y perspectiva, ¿cierto? Si uno cree que siempre tiene la razón y dice, ay no, yo tengo una idea súper brillante para hacer un trabajo y nunca lo comunico con nadie más, nunca va a estar uno abierto a las posibilidades de mejora, ¿cierto? Puede que otra persona tenga una mejor metodología de trabajo, puede que alguien tenga la idea que pueda como destrabar los problemas que han tenido ustedes en algún trabajo en equipo. Va minimizando los errores por lo mismo. Al yo estar, no sé, no comunicándome con el resto, no entendiendo cuáles son los distintos puntos de vista, pueden incluir no solamente errores en el resultado, pero si no también en lo que es el primer punto de generar la confianza en el grupo. La comunicación, todas estas cosas, van afectando lo que es el compromiso de las personas también. A mí me ha sucedido, yo he tenido trabajo en el cual no me sentía oído, no me sentía escuchado, ¿qué pasaba? Menos compromisos voy a tener. Ah, ¿para qué me voy a contar con X personas si al final no vuelves a parar, ¿cierto? Hay que tener un poco de comunicación efectiva para aumentar ese compromiso. Va a ser, no es fácil, porque obviamente todo, como dije en un principio, todos tenemos distintas personalidades, distintos objetivos, alinearse con eso va a ser mucho más complicado, pero también va a ser desafíos que ustedes necesariamente van a tener siendo alumno del primer o segundo año. Bueno, como menciona abajo, una herramienta vital en la toma de decisiones. Siempre, para tomar decisiones, uno muchas veces no considera mucho la comunicación. A mí me pasaba con mi papá, por ejemplo. A mí me decían, no voy a ir en el carrete. ¿Por qué? Porque yo digo, ah ya, y uno se queda con la idea de que en verdad no había nada que hacer. pero el liderazgo colaborativo trata de salirse un poco de esa línea. Empieza a implementar mucho más lo que es la comunicación para aumentar ese compromiso, para que las personas todos estén siguiendo hacia un cierto objetivo. El líder colaborativo puede que tenga esa como función del líder. Puede que se dé orgánicamente, como dije yo, puede ser la persona que tenga internet, no creo que sea el problema en el caso de usted, pero quizás algo más, no sé, la persona que cacha más del ramo. También puede ser, puede ser que yo sé más o menos lo que quiere el profe, lo que explicó, quizás ellos pueden tomar la batuta de ser líder dentro de ese grupo de equipo de trabajo. Muchas veces también ustedes lo pueden elegir. Independiente de todo eso, el liderazgo colaborativo va a ser mucho más horizontal que vertical. El liderazgo horizontal, vamos a tratar de considerar las opciones, las opiniones de todas las personas para poder generar distintos resultados. El líder que se apoya en lo que es el liderazgo colaborativo no siente que puede controlarlo todo. Porque muchas veces pasa también de que, en el ejemplo que les di, una persona tiene mucho conocimiento del ramo, entonces cacha más o menos cómo tiene que estar estructural el trabajo. ¿Le cuesta delegar a esa persona? Obviamente. Siente que es verdad, nadie más cacha que yo. Y yo sé exactamente que tengo una misión y nadie lo puede hacer como yo creo. Pero, un líder colaborativo sabe que tiene que asumir esos potenciales errores. Van a ser cosas arriesgadas, pero a través de ese riesgo uno va aprendiendo también. No todo puede salir bien en la primera. Y eso también. Consideren que les queda camino por delante de su carrera, luego la carrera profesional. Van a cometer errores con tal de que aprendan, está todo bien. Pero no es fin del mundo así venderla en una prueba o en algún trabajo o alguna presentación. El líder colaborativo también comparte información abiertamente. Muchos de mis jefes inicialmente no compartían información. No compartían información de manera abierta porque consideran no, es que esto tú soy un analista nomás y esto es como información de jefe. Puta, uno que pasaba uno se resentía muchas veces te mandaban a hacer algo pero yo no tenía la información. Yo no tenía ni idea hoy me están mandando a hacer A, B o C pero no tengo idea por qué me costaba ver el objetivo se vuelve todo un poco más concreto. Entonces, si bien el liderazgo colaborativo es mucho de comunicarse, mucho de coordinar esfuerzos, también tiene ese problema de un arma de doble filo, ¿cierto? No podéis colaborar todos los lados. No es siempre así, oye, voy a tomar esta decisión, voy a preguntarle a todos los trucos qué es lo que puedo hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a empezar a ralentizar? ¿No hay resultados que sean inmediatos? Entonces, a largo plazo, sí, es mucho mejor el liderazgo colaborativo. Pero van a haber instancias en las cuales no se puede implementar. Es la realidad. Y también puede ser que si uno lo hace de una manera, por ejemplo, yo voy a decir, vamos a hacer unas decisiones colaborativas entre todos nosotros, pero yo solamente estoy pescando a este lado del salón. Voy a obviar a todos ustedes en dos o tres sesiones, ¿qué va a pasar? Lo mismo, el asentimiento, no existe compromiso, van a insistir esos problemas. un ejemplo de cómo esto se puede ver como de manera práctica y como básicamente resumir lo que estamos viendo. Asomamos que yo llego ahora y les digo, ya, todos pongan dos lucas, vamos a hacerle un asado a los propios. ¿Qué va a pasar? Algunos van a decir, ah, eso es una buena idea. Algunos van a decir, ¿y este por qué viene a pedir dos lucas de la nada, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿A qué profes? Van a llegar más gente después y están a preguntar, oye, ¿por qué? No, el Juan llegó y dijo, dos lucas, todos, ¿qué vamos a ir? ¿Pero qué pasa? Si es que yo llego y digo, oye, esos profesores, justo están tres de cumpleaños, aniversario de matrimonio y me decían sacar a unos premios. Oye, hagamos algo y empiezo a surgir ideas. Hagamos esto, oye, ¿por qué no hacemos un asado ya? Pongamos una cuota de dos lucas, todo. Vamos a llegar a la misma conclusión, a la mismísima conclusión que uno podría haber impuesto, pero ¿qué ocurre? Hay más compromisos, hay más gente que entiende el razonamiento detrás. Ah, ya nos estamos poniendo dos lucas porque sí, o porque este arbitrariamente dijo que lo hagamos. No, cada uno entendió el propósito y además es más fácil convencer a una persona que llega y que le tienen que decir, no sé, oye, le tienen que poner un dos lucas. Ah, ¿y por qué? No, lo discutimos y era la mejor opción. En verdad era eso, o, ¿cachai? Como toda la alternativa que le discutimos, pero no, esa es verdad, es la mejor. No va a ser que todos van a estar contentos con la respuesta. No es la idea. Pero lo que sí va a aumentar ese compromiso y el saber que, ah, ok, mi opinión se escuchó, yo pude aportar, y en verdad no es algo que se me está disponiendo a mí. De momento, ¿alguna duda, consulta o algo que quieran ahondar? ¿No? ¿Hasta dónde es permitido llegar el libro sobre el capital? ¿Cómo hay que como que todas las decisiones que van a poder ser más diferentes? Ahí es donde uno se va a colgar mucho más lo que es la comunicación. Porque uno tiene que ser como transparente de todo lo que habíamos visto anteriormente. Porque yo si les digo, oye, todas estas decisiones las voy a discutir con ustedes porque lo influyen y todo. Estas decisiones por acá son de manejo rápido, tengo que yo dar una decisión. Yo te puedo dar la explicación después, podemos ahondarlo y discutirlo después, pero en verdad yo necesito estar como un poco más ágil en ese sentido y estar respondiendo mucho más rápido. Entonces va a depender de cómo ustedes van estableciendo esas barreras. Ustedes van a decir básicamente llega hasta este punto lo que nosotros podemos colaborar efectivamente sin que perjudiquemos los resultados, sin que nos atracemos demasiado. Entonces va a depender de cada persona y es como al final uno va agarrando como cierto un tino con el grupo. Con la confianza que hay alguien te puede decir oye, si es que me preguntaste tres veces el color de la diapos, es verdad. Es como que en verdad eso es decirlo tú, si ponía amarillo, rojo, pues ahí está lo mismo. Puede que existan esas instancias, pero hay que estar abiertos a esa comunicación. Pero lo vayan estableciendo ustedes. ¿Por qué tienen que evitar esa caída? Esa de, oye, potencialmente vamos a chocar con un muro porque estamos todos los días tratando de decidir algo y en verdad no avanzamos en nada. Estamos puros discutiendo. Aparte, igual, si, o sea, supongo que si como aplican esta como transparencia por medio de la habilidad y comunicación, el líder tiene como más percepción en la comunicación de lo que le puede llegar a gustar al grupo. Entonces, en una decisión rápida, como decir, ah, el grupo pensaría esto porque se comunicaron, ¿no? Sí, exactamente. Eso de como generar esa confianza en el grupo es complicado. O sea, como que uno no confía en todos de una. Yo también no estoy asumiendo que estoy a ustedes porque yo estoy acá y al frente, es como que si ustedes ven y dicen, es que no sirvió nada, es como que me decimos a perder una hora. Como que ya estoy. En verdad, yo no les he dado, quizá no he generado esa confianza aún. Idealmente, con más sesiones, también puede ser. Pero, eso, como saber lo que necesita el grupo, también. Ustedes, cuando me van comunicando hoy día, yo puedo cachar, ah, falta quizá enfocarse más en A, B o C. Y ahí yo puedo tomar esa decisión por mí mismo, no tengo que consultarlo a ustedes. Pero sí, el conocimiento del grupo, súper esencial. Muy bien. No me quedó muy claro qué es el liderazgo horizontal. Ah, ya. Sí, sí. Liderazgo, el tradicional, que se le dice muchas veces, es el vertical. Básicamente, el jefe de mando. Él, el capo, el que decide todo, y después está todo el reto. Entonces, nosotros vamos, el líder está inserto en el medio de eso. Entonces, de manera horizontal, va manejando, va considerando opiniones y dita perspectiva y toma las decisiones como más hacia adelante. La otra forma es más, hoy el jefe dijo. Es como una mesa redonda donde se comporta. Exacto. También puede ser esa analogía, una mesa en la cual todos están discutiendo para hacer un objetivo común. Pero la idea es no, o sea, no estoy tampoco demonizando lo que son estructuras como más jerárquicas. Pero por lo que ustedes van a ver más en el mundo, ya sea de corporativo, trabajo portuario, de logística, de todas las cosas que ustedes tienen en la amplia gama de futuro laboral, van a ver esto como más permanente. O sea, más, ¿cómo se llama? Más, más marcante. Más marcante. Exacto. Porque ya se está como, esa es como la vieja guardia, entre comillas, de ser más así como que, no, hay que el jefecito, y digamos, ya le cae. Bueno, no se da mucho. De nada. Alguna otra consulta, ¿qué sea? ¿No? ¿No? ¿Qué? Entonces, combinando un poco estos dos, como yo les mencionaba, existe una metodología de trabajo que se da más en el desarrollo de software que se llama Scrum. Esto, en verdad, es un marco de gestión de proyectos ágiles, en el cual no se está trabajando como para un objetivo final, sino que se hace de manera como iterativa. ¿Qué significa esto? Básicamente, si vamos a entregar un software, yo lo he trabajado con algunos clientes, ellos no quieren decir, ya, te demoran seis meses en hacerlo, ya nos vemos seis meses más. Quieren ver avances, ¿cierto? Oye, esto me gustaría cambiar, esto lo podríamos implementar de mejor manera. Entonces, todas esas cosas es lo que se promueve a través de esta estructura. Entonces, no se ve, lamentablemente, desde el fondo, igual va a compartir estas diálogas. Pero, existe una metodología en la cual uno se va juntando con el grupo. Oye, vamos a desarrollar esta herramienta, la descarga de la página. Y lo van desarrollando y para el final de una semana o dos semanas se lo presentan al cliente. El cliente dice, bacán, pero me gustaría cambiar el botón, me gustaría cambiar el ícono, me gustaría cambiar la función, bacán, se implementa la semana siguiente. Pero no se llega al final como presentando algo y te dice, ¿qué es esto? Esto no tiene que ver con lo que nosotros habíamos pedido. Es para evitar eso. Por eso es tan importante la comunicación y el liderazgo colaborativo tan inserto en esta metodología. En todo caso, ustedes siempre van a ver, como ahora, durante su carrera, van a tener instancias en el cual un profesor les va a entregar algún trabajo que tiene un plazo de un par de meses, ¿cierto? Y va a decir, oye, entregan un avance cada cierto tiempo. Con eso en mente, igual, vamos a ver un ejemplo práctico, pero la idea es que ustedes mantengan un poco la idea de que la comunicación efectiva, por más que suena redundante, es como obvio si yo tengo que hablar con mis compañeros. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Pero esa comunicación tiene que ser de cierta forma con un objetivo, tiene que ser de manera clara y también tiene que ser de manera respetuosa. En el mundo laboral te insertan en cualquier grupo. Yo he trabajado en caletas de grupo y no conozco absolutamente nadie, no sé cómo trabajan, pero si uno se comunica de manera efectiva, uno puede entender lo que mencionaba antes de entender un poco, ah, esta persona trabaja de esta forma, entonces vamos a hacer un, vamos a adaptar a eso. Todo eso va a ser súper importante. Por el lado de ustedes, existen obviamente limitaciones que yo no puedo pasar por alto. Yo también estuve, o sea, obviamente así, más prehistórico que ustedes, pero sí estuve en una carrera bastante similar a lo que hay ahora, en el cual yo también tenía que lidiar con muchas cosas que me decían, oye, pero si trabajáis de esta forma, quizás es mucho más fácil. Yo siempre he sido muy desordenado, o sea, de hecho hoy día, así como al escritorio, menos mal que no me hicieron compartir mi computador, el escritorio es así, pero yo encuentro mi basura, pero la cuestión es que está ahí repleto y es una cuestión que me ha costado por mucho tiempo. Ahora soy profesional y aún así me cuesta y como que creo que el diógeno del computador siempre va a estar. Y en verdad, eso fue una limitante porque no tenía estructuras de cierta manera como para abordar ciertos trabajos. Yo también era muy de, oye, el día anterior compramos Red Bull y apliquémosle todo lo que no hemos trabajado en un mes. Y fue el día siguiente durmiendo en el patio, como que en verdad porque no lo quedaba. Y quiero ojalá que ustedes eviten eso. Es, obviamente, es una nueva experiencia. Quizás algunos vengan de alguna carrera, alguna distinta carrera y que estén integrandose acá, pero de todas formas como es aplicable a todas las carreras universitarias. Siempre existe ese problema de que mantener la comunicación, trabajar en grupo, coordinar esfuerzos es súper complejo. Esto presenta una, de alguna manera no quiero que estudien esto y que lo vean así con demasiada profundidad, pero sí entender esa parte de que básicamente ustedes tienen que delinear responsabilidades, ciertos eventos y valores. ¿A qué me refiero con responsabilidades? Oye, ¿quién va a ser la diaposición? ¿O quién se va a encargar de consolidar la diaposición? ¿Quién se va a encargar de consolidar el documento del informe? Bacán. Todos tienen sus distintas responsabilidades. Puede que sea una persona también, sea como básicamente el más experto en el tema. Oye, yo sé que a mí me pasó una vez, yo era el experto porque me eché el ramo dos veces, entonces obvio que iba a ser yo como el punto contacto porque le gustan las cosas A, B o C. Los eventos. ¿Cuándo se van a apuntar? ¿Qué propósito va a tener esa apunta? Porque muchas veces uno dice vamos a estudiar juntos. Ya, bacán, está la intención, pero si no hay alguna claridad en cuanto a cómo va a ser ese evento en particular, también se va perdiendo un poco lo que son las capacidades de usted y las capacidades de lograr ciertos objetivos. Y luego valores también. Oye, esa IKEA no solo nos gusta que nos comuniquemos abiertamente y yo te puedo decir voy a decir que esta cuestión no me gustó, no hay resentimiento, cómo establecer eso. Porque muchas veces pasa. Trabajar con gente que nunca he visto antes. Si alguien te critica, al tiro uno como hipócrita y como que ya empieza a chicarse los dedos y que a la cagada. La idea es evitar eso. ¿No puede pasar en algún momento que se llegue a una instancia en la que se tenga al ser un liderazgo horizontal se termina habiendo dos líderes y dos bandos y en su experiencia le ha pasado algo similar y cómo se resuelve ese tema? Pasa. Es que ese es uno de los riesgos como más innatos de liderazgo colaborativo es como bacán, somos todos iguales, entonces, ¿quién es líder al final? ¿Quién es el que tiene que poner el pecho a la pala? ¿Y puede existir eso? ¿Lo de dividir facciones? Afortunadamente no lo vi. Lo vi una sola vez pero era como hace demasiado tiempo atrás que es como una persona demasiado arqueca para trabajar y en ese caso como que o lo borré en mi mente o en verdad no creo que es tan importante. Pero de todas formas cuando existen esos problemas se puede resolver a través de la comunicación. O sea, comunicar efectivamente oye, ¿por qué ustedes se separaron de mí? No, es que ustedes no nos pescan y que yo trato de aportar y no me da cola. Ya, ok. Empecemos a arreglar eso de alguna forma pero no asumir nomás de que ah, pero no sé ¿tú nombre es? Bastián. Bastián. Ay, que cabrón Bastián. primero es como que hoy se está agarronando y está tomando toda la decisión y ¿a dónde quedo yo? ¿Cachai? Uno tiene que llegar a conversar y decir oye, tú también puedes aprender de eso. Quizás tengo que empezar a relajar un poco la mano. No decir tantas cosas por el poco. Entonces pueden resolverse y por eso la comunicación es importante. Y dale por el mismo tema. La comunicación es súper importante porque muchas personas y me intuyo, yo me tomo mucho tiempo ser mucho más abierto en la manera que hablar. Antes me quedaba callado con cualquier problema y era como ¿Juerda, estás bien? Y me iba al otro lado como a patear piedras. Como que ay, nadie me deja. Nadie me entiende. Como que al final uno puede estar más abriendo esa idea. Y de la misma forma el, por ejemplo, como decías en cuanto a separar responsabilidades y por qué es tan importante esto para que no presente como un Frankenstein de proyecto final. A nosotros no ha pasado. A mí, mis compañeros nos pasaba muy a menudo por lo mismo que digo, la distancia que estábamos, cero conectividad a internet muchas veces. Llegábamos el día de la presentación, cada uno se sabía de su parte, pero de repente me iba a decir oye, esto está hablando como que en verdad no está asociado al tema. ¿Y por qué ocurre ese error? Porque teníamos un problema de comunicación. Y yo en ese tiempo, pavor, pavor a hablar en público. Pero como de verdad yo empecé la carrera y esto lo veo mucha gente con lentes. Qué raro. Pero las personas con lentes yo nunca ocupé durante dos o tres años de la carrera. Porque ahora los veo todos manchas. Entonces como que nunca me ponía nervioso y ya podía hablar súper bien y empecé de a poquito a ponerme los lentes como para enganchar de nuevo con el público. Pero al principio era una muletilla que tenía que tener pero yo nunca le decía a nadie no, estoy súper nervioso porque fácilmente un compañero me podría haber dicho oye, yo no, y te doy estas técnicas en vez de quedar ciego. Como que podría haber tenido un mejor alternativo. Entonces es igual, por eso la comunicación es importante. Ustedes van a aprender de otras personas necesariamente. Yo, como les mencionaba Alexis también, tengo mucha experiencia en esto, pero no paro de aprender y no paro de encargarla también. Como que hay veces que siento que podría haberlo hecho mejor y voy aprendiendo. Eso es como lo esencial. Vamos a ver una aplicación práctica a lo que es la carrera de ustedes. Si ven que estoy con algún concepto anticuado, lo siento mucho, pero vamos a asumir como uno de los proyectos que yo veía al menos, me tocaba mucho en marketing. De hecho, hay algunos profesores acá, no de marketing, pero de otro rango que son los mismos profesionales. Entonces no va a hablar a nadie. No va a tratar de hablar de los marketing. Para que nadie después diga, ah, entonces. Entonces, para aplicarlo a su carrera, vamos a enfocarnos un poco en lo que es esa metodología de Scrum, de lo que es algo más interactivo y cómo pueden abordar un proyecto. Vamos a ver después también cuáles son las vifes que tienen, cuáles son los problemas que van a presentar, porque no todo, esto se va a poner en papel, va a decir, oh, bacán, listo para ejecutar. No, va a haber problemas asociados. Entonces, de atrás, no se ve muy bien, creo, entonces voy a leer alguna de estas partes brevemente, pero vamos a ver, a su parte. ¿Se dice la nota? Ya. Ejemplo, entonces, se le está asignando un trabajo con entrega mensual, el profesor quiere ver avances mensuales de algún ramón en particular, asumamos que hay un informe, entonces la profesora va a pedir, oye, a final de cada mes yo necesito ver un avance, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? En mis tiempos, era, ok, ¿cuándo haya un mes más? Juntémonos en 29 días y así hagámoslo bolsa en un día nomás y tratemos de hacer lo mejor que podamos. O, cada uno hace su parte y lo juntamos en un mes. Idealmente, tratar de evitar eso. ¿De qué manera se puede hacer? Aquí el esquema se ve mucho más desde el fondo, pero voy a dar la explicación de cada uno de ellos. Primero, reuniones de check-in. O sea, partiendo primero es reunirse entre ustedes y decir, oye, ya, ¿en qué se carga cada persona? ¿Cuáles son las habilidades fortaleces que tenemos dentro del equipo? ¿Cuáles son las cosas que le van costando? Porque va a haber gente también dentro del ramo que va a decir, oye, si es que en verdad me cuente entender. Ok, ¿de qué manera nos podemos ayudar? ¿De qué manera podemos abordar esto? Entonces, al partir van a tener un delineamiento, ¿cuáles son las personas responsables? ¿Qué va a hacer cada uno? Listo. Para acá. Somos cinco personas, las cinco personas estamos listos con nuestra responsabilidad y sabemos lo que tenemos que lograr. ¿Qué va a pasar en estas reuniones de check-in? Básicamente, yo digo cada tres días, puede ser cada semana, las frecuencias las van a establecer ustedes. Ustedes tienen esa libertad de poder establecer que algo que tenga sentido también. O sea, si las entregas cada mes, nos van a juntar cada tres semanas. O sea, se van a ir muy pillados. La idea de esas reuniones de check-in es que cada uno cuente lo que ha progresado. Porque obviamente uno va trabajando, oye, voy a trabajar de noche. Yo, por ejemplo, era de trabajar de madrugada. Como que en verdad no me gustaba trabajar, no me gustaba despertar temprano. Todos mis ramos los tomaba a la tarde. Entonces, para mí, yo podía avanzar en mi propio tiempo. Entonces, cada uno va a avanzar, pero luego compartir en esos check-in, oye, ¿cómo te ha ido? Bastia, ¿qué ha avanzado? No lo sé, ya empecé con algunas diapos. ¿Te ha costado algo? Sí, me ha costado esta parte específica del requerimiento ¿verdad? No lo entiendo mucho, no sé cómo hacer un esquema, A, B o C. Y en ese caso, alguien más también puede saltar. Oye, ¿cuál limitante hay? O sea, si no lo entiendes, o si no tienes la herramienta, quizás no tenías tal software, de repente yo también sé lo claro que es Woffice, es como que de repente muchas veces puede que no existan barreras y limitantes que ustedes vayan encontrando. Y la idea de esos check-in es que ustedes se puedan ir ayudando y colaborar. Oye, sé que te cuesta esa parte, yo voy y te ayudo. O sea, ayudar con esa parte en específico. Juntémonos después. Pero las reuniones tienen que ser de 15, 20 minutos, media hora, a todo reventar. La idea es no quitarles tiempo. Y es lo mismo que la metodología Scrum. La idea es como ustedes saben manejar su tiempo. Estos chequeos son para mantener una comunicación fluida y mantener su objetivo. Entonces, sería la reunión de check-in que la van a tener con cierta frecuencia. Luego acá, lo que es una previsión del avance. Esa media hora, una hora, en el cual ustedes van a mostrar las partes consolidadas del trabajo. La diapos que está haciendo una persona, el informe que está haciendo la otra persona, el trabajo práctico. Y en eso, revisar ese trabajo consolidado. La idea es que debería haber el feedback, que igual uno dice retroalimentación. Por eso digo check-in y feedback que van a escuchar caritas. Como que integren lo de que feedback es básicamente cualquier retroalimentación que vayan a recibir. Es tratar de compartir ese feedback para poder mejorar lo que es el producto final, ya sea la presentación, ya sea el informe que tengan que entregar al profe y puedan compartir y decir, oye, si es que no me gusta esta parte de la historia. Esto lo podríamos mejorar. La idea es que esa comunicación sea lo más abierta posible porque es mejor que discutan entre ustedes a que el profesor les diga, oye, está todo malo. Porque nadie habló, nadie quiso como interrumpir. No, es que, oye, te lo pasas, el profesor que te tome de gusto. Oye, todo el esfuerzo y yo no quiero como bajonearlo diciéndole que hoy todavía la corta fea, o sea, entonces, tiene que existir esa comunicación abierta ahí para compartir el feedback y también abordar cambios. Entonces, van a abordar cambios en esto, luego van a seguir teniendo esa reunión en el check-in. Oye, ¿cómo te fue con los cambios de las diapos? Ya lo vamos a revisar después, pero me ha ido súper bien. No tengo problema. Acá, ¿quién tiene limitante? ¿Cómo vamos? Luego de eso, está acá la... ¿Qué patch? Ah, bueno. No, ¿cómo te piensas ahí? La revisión lo hubiera hecho suma acá. Bueno, la retrospectiva, finalmente, esta parte de acá. Usted va a tener una revisión mensual con el profesor, ¿cierto? Puede que la... O la profesora puede que le diga, oye, sé que súper bien, me gustó la estructura, las diapos están bonitas, pero esto hay que mejorar. Para eso van a hacer esas sesiones. ¿Y qué pasa ahí? Ustedes van a tener que reagruparse y implementar algo que se llama una retrospectiva. La retrospectiva de trabajo nuevamente se va fundamentando en la comunicación abierta. El profe les dijo, oye, esto está mal, o esto... Ustedes van a tener mucho más como información de fondo. Puede que el profesor diga, oye, el informe está un poco mal estructurado. Había una persona encargada de la estructura de su informe. Entonces, ustedes saben que esa persona quizás va a tener que implementar algún cambio. Entonces, en esta retrospectiva es básicamente tomar todo lo que revisó el profe y esto sí lo recomiendo que sea de más tiempo. Medio hora, una hora. Y después de revisar todo eso... Entonces, después de presentar los avances, vamos a ver cómo todos se han sentido con el trabajo. Porque no es solamente, oye, ya, buscábamos, sacábamos, tú tenés que hacer tus cuestiones. Todos somos personas también. Oye, ¿cómo te has sentido? Puta, puedes surgir eso del liderazgo. Siento que, en verdad, como que has estado tomando demasiadas decisiones sin la consideración del grupo. Ah, ya. Oye, vamos viendo cómo podemos mejorarse. No, me sintió súper cómodo, pero creo que podríamos empezar a aumentar la frecuencia de esas reuniones de check-in. Listo. Todo eso se puede debatir durante esta sesión. ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Y qué es lo que funcionó a medio? Siempre es importante decirlo, porque no todo es malo, no todo es bueno, ¿cierto? Porque uno muchas veces cae en eso. ¿Todo está todo bien? O cuando te preguntan, bien, porque obviamente es como la respuesta casi inmediata, ¿cierto? Pero uno nunca dice, no, no, como que al final mataría todo el ánimo, ¿cierto? Pero en estos casos hay que ser mucho más abiertos a la idea de que, oye, puede que haya algo que yo no me sentí cómodo con esto, esto no resultó como específicamente nosotros queríamos y apuntábamos. Entonces, pueden ver una manera de mejorar los procesos. No solamente los que están trabajando en el momento, pero puede ser las reuniones, puede ser, oye, es que en verdad no tenemos tiempo, ¿cachai? Para apuntarnos media hora o 15 minutos cada tres días, en verdad nos está quitando demasiado tiempo, o vienen de muy lejos, no pueden juntarse en persona, pueden haber muchas limitantes. La idea es discutirlo y ver cómo lo integren a los cambios de su proceso. Y también discutir el feedback que les dio, obviamente. O sea, van a discutir en general cómo se han sentido ustedes, cómo van de ánimo, cómo van de, logrando su objetivo, pero también si el profesor les dijo cambio en toda esta sección, oye, van a tener que ver una manera de abordarlo. Y ahí es donde va a entrar una planificación y vuelta al ciclo. Esto es básicamente cíclico hasta que se haga la entrega final. Y, recomendación, cuando hagan la entrega final, por bacán que haya salido, porque hoy se sacaron un 7, igual hagan una retrospectiva. ¿Por qué es importante? Porque no es solamente un ramo, no es solamente un profe, no es solamente un año de su carrera, sino que va a repetirse esto. Entonces, vayan aprendiendo, oye, sé que nos sacamos un 7, ¿por qué? ¿Qué es lo que salió acá andaca? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con otras personas? Porque va a trabajar con gente que no ha visto quizás esta metodología, que no está hoy, obviamente. Entonces, la idea de ver eso de la retrospectiva es para la mejora a futuro. No tiene que ser algo inmediato, puede ser que ya hayan terminado con todo, pero traten de tomarlo de todas formas como un evento final. Esta es la entrega final, final al profe, ya le dieron la nota, haga la retrospectiva. Nos podría haber ido mejor si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos cambiado un poco la estructura de trabajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Consideraciones para su ejecución. Como les dije, suena súper bonito. Es bonito hasta que me puse colores. Bacán. ¿Pero qué es lo que va a ser difícil la primera parte? Establecer compromiso y responsabilidades. Es mucho más complejo. Como digo, suena viejo, pero en mi tiempo había que escribirle un mensaje y texto a alguien y no te lo respondía o lo llamaba ahí y era nada más. O sea, como que después lo veis cinco días después. Oye, ¿por qué no contestaste tu parte del trabajo? Ah, no, aquí mi celular, se lo comió el perro, y ahí queda. Y en verdad nunca podíamos coordinar esfuerzos. Ustedes igual tienen lo de trabajo remoto a su disposición, redes sociales, pueden tener ahí quizás un grupo WhatsApp, algo así, para mantener quizás una vía de comunicación alerta, pero establecer ese compromiso y las responsabilidades va a recaer en cada uno de ustedes. Pero sí tengan eso en mente de que ustedes están en todo esto juntos. Muchas veces uno viene con la mentalidad quizás, yo en el liceo yo me acuerdo que era full competencia, todo de hoy, quién se fue primero, segundo, y quién va a la mejor para la universidad, todo era competencia. Pero cuando uno llega acá, hay muchos que mantienen esa mentalidad, no, yo no te voy a compartir mi apunte, a mí no me pedían los apuntes, a ese nivel de desordenado porque no me entendían la letra, ya, listo. Pero existía esa cuestión de que no, nadie quería salir perjudicado, entonces nadie quería colaborar entre sí, nadie quería compartir su conocimiento. Alguien vio un método de trabajo súper bueno, un resumen de un libro que de repente salva caleta, no, no lo compartían, sacaron an y ahí quedan. Entonces la idea de establecer este compromiso y la responsabilidad es ser abierto, se trata de ser transparente y también generar esa confianza que va a ser difícil. No estoy diciendo que, o sea, ¿para qué les voy a mentir? Es muy bonita la estructura, pero también está lo otro, integrarlo a su carga académica. Pueden implementarlo en un ramo, pero se tratan de imaginar implementar esto para los, no sé, ¿cuántos ramos tienes por ser? Ya, seis ramos. Seis ramos a hacer esa misma estructura de hacer revisiones. No creo que en cada ramo un profe le vaya a echantar un certamen así como semestral o algo, pero sí puede existir la posibilidad de que alguien diga, oye, es que tenemos que hacerlo en todos lados y en verdad no poder. Y eso está completamente bien. Vean qué pueden sacarse. No los bien así como, ah, no, es que no se pudo en un lado, entonces ya, pero los otros cinco ramos que mueran también. Traten de ver dónde pueden empezar a integrarlos. Les va a tomar tiempo y por eso mismo no se puede aplicar a todos lados. No es, no es en verdad, o sea, el mundo ideal, aplíquenlo siempre, sería la raja, pero, lamentablemente, no se puede. Pero, ¿de qué manera lo pueden afrontar? Comunicación abierta y efectiva. ¿En qué sentido? Que no sea pasivo-agresivo tampoco. Hoy que lo hiciste súper bien, y como que hoy lo hiciste súper bien a pesar de que no venía a ninguna reunión, esa cuestión es tratar de evitarlo. Bueno, de repente le sale como que es inevitable, pero tratar de ser que sea efectivo, que tenga un objetivo y que también sea de manera respetuosa siempre. Están todos ustedes la misma, están todos empezándose por la pega, por el estudio, quizás tengan pega también, quizás tengan otras cosas familiares. Hay mil cosas y mil factores que van influenciando su día a día en la carrera. Entonces, tratan de ser lo más respetuosos posible. Se me olvidó el día así. Enfóquense también más en los avances que en los cortos tiempos. Es fácil ver la parte negativa, sobre todo si está interesado. Yo, a mí, si un profe me ponía en una reunión o algo así, o tenía, ah, no, vamos a hacer una prueba oral en este ramo, y yo ya estaba así como batallando con examen en tres ramos más, yo ya, iría a echarla, o sea, tirar todo por la borda, así como ya no es, ya no quería tanto estudiar tampoco, porque todo puede ocurrir, pero siempre va a haber lugar para mejorar. No hay nada malo en como, en venderla de vez en cuando, o sea, va a pasar. Pero que esos errores sirvan para aprender. O sea, si ustedes se equivocan en algo, algún ramo les va a pésimo, vean cómo afrontarlo de distintas formas a la vez siguiente. De repente se pueden echar un ramo, pero ¿cómo lo van a pasar la siguiente vez? Si repetir lo mismo, lo más probable es que va a ser el mismo resultado. Y traten de integrar esos errores. Y esto siempre va a ser como la comunicación, siempre va a ser herramienta vital en toda la toma de decisiones que usted haga. De alguna forma u otra, si ustedes quieren comunicarle a su grupo, oye, si es que en un cierto equipo yo sé que estoy tapado porque tengo dos o tres exámenes en otro ramo, que quizás ellos no están tomando, o en un electivo, lo que sea. Comunicarlo, ser transparente. En verdad, nunca va a haber un, no hay un prejuicio de ser así como que, ah, mira, esta persona como que, bueno, está tratándose de responsable, está tratándose de ser transparente, valor en eso, porque les va a ayudar también a tomar mejores decisiones como el grupo. Es decir que esta persona no pudo venir, Luis no pudo venir, es que su parte igual va a estar detrasado para que no se atrase, nosotros los dos vamos a avanzar y después nos comunicamos para acá. Traten de ver eso, traten de ver los lados positivos, cuesta más que la que también, ¿verdad? Pero, a pesar de ser complicado, consideren eso para su trabajo en equipo. y finalmente eso de la retrospectiva que yo estaba mencionando, que es una parte importante de Scrum, existe esto que es una directiva principal, en el cual, no voy a leer porque por si acaso si no se ve atrás, independiente de lo que descubramos, entendemos y verdaderamente creemos que todos hicieron el mejor trabajo posible con base en lo que se sabía en el momento, los recursos disponibles, la situación dada, ¿vale? Van a tener que empezar a implementar mucho lo que es la empatía, como les decía, yo, oye, teniendo mi problema familiar o lo que sea, yo lo comunico a Alexi, oye, o, pues ando bajoneado, vaya a haberme súper poca energía en esa sesión, pero lo vamos a entender, pero también él nunca va a asumir mal de mi parte, y ojalá que ustedes también sean así de generosos con sus compañeros, hay un compañero que de repente uno tiene un compañero y tú decís, ah, esto es verdad, como que en verdad no quiere hacer nada, no quiere estar acá, lamentable, pero no hagan eso como su primera asunción, por favor asuman que usted, de la misma forma que usted está tratando de hacer lo mejor posible con los recursos que tienen, quizás alguno no tiene el computador más nuevo, se demora como tres minutos en prenderse, ¿cachai? Puede que no tengan todos los conocimientos previos, algunos vienen de carreras técnicas o vienen de algún liceo comercial y cachan más de, no sé, o contabilidad, lo que sea, y que le está ayudando en la carrera, entonces todos están tratando de hacer lo mejor que puedan en cada uno de esos momentos, y eso también lo pueden transmitir a su trabajo en equipo, cuando ustedes están trabajando en equipo, asuman que la otra persona está haciendo lo mejor que pueda, ¿cachai? No significa que lo mejor que pueda dentro de tu punto de vista, por ejemplo, hay una persona que sepa caleta de inglés, están haciendo un trabajo en inglés, decimos, oye, pero cómo van a cachar el perdo turí, cómo enojarse, no sirve de nada, ¿verdad? La idea es como, oye, esta persona está trabajando de la mejor manera posible con lo que tiene de su hijo. En verdad, eso es todo lo que tenía para cubrir hoy, quería abrir a como más preguntas, alguna consulta en esto que hemos visto, el ejemplo, puede ser cualquier cosa en la sesión de hoy, o en levantar la mano, ¿qué hago en el caso contrario? Yo, no estoy trabajando porque no quiero, tengo sueño, o no sé, lo que sea, ¿qué hace mi equipo? A través de la comunicación es como ver eso también de, oye, no lo vaya, yo opino que no hay que como empezar a catear al profe, yo personalmente siento que eso es al final del down de medio, como decir, ay, que Luis no quiere hacer nada, porque el mismo profe va a decir, pues ustedes son adultos, resuelvan a que usted, lamentablemente le van a tirar el choque de corazón, entonces de qué manera pueden hablar y preguntarle más, porque una persona dice, no, aquí tengo sueño, pero ¿por qué? Puda, aquí tengo que trabajar después de, ah, ya oí, entonces podemos cambiar el horario de las cosas que hacemos, va a haber una salida, pero si uno lo toma como ese valor de como, no, es que no quiero hacer nada, entonces, ya, entonces, ya, chao, y nos vamos todos nosotros a hacer el, y te vamos a dejar afuera, me decimos, la idea de la presentación, no, no es la idea, pero sí puede existir en esas ocasiones, y como digo, yo estuve con compañeros que en verdad estaban ahí porque decían, bueno, me obligaron a estudiar algo, ojo cerrado, después ya va a estudiar, y no por eso mismo esa persona lo está haciendo de mala gana o de malicia, veanles una manera que pueda aportar y que pueda ser como parte importante del equipo, y esa responsabilidad también van a tener que asumirla, que si ustedes están trabajando entre cinco, cada uno tiene su responsabilidad y esa persona no responde a esa duda o consulta o está haciendo como arrastrando las patas, ojo, se va a haber perjudicado el trabajo final, pero, si ustedes mantienen esa comunicación, aprendan de eso, no así como aprender de decir, ah, no, vamos a trabajar nunca más con esta persona porque lo más probable es que eso va a pasar, o sea, aquí andamos a buscar y nadie me va a decir, ah, me fue súper mal con este loco y casi me he hecho el ramo, lo voy a buscar, así cuando me toque con esta guía, lo voy a buscar, es como mantener esa comunicación y tratar de ver el porqué de las cosas, pero puede que no se resuelva, no hay una llave mágica lamentablemente, pero es lo mejor que voy a hacer, no sé, sí. En una situación de que una persona tenga algún problema o simplemente no pasa a las reuniones por algo personal, este, como equipo, el dinero, como grupo deberíamos decidir, o sea, seguir avanzando, pero teniendo en cuenta de que, o sea, la persona no está, no porque no quiere, sino porque tienen algún problema personal, ¿está algún uso o no deberíamos estar en caso? No, traten de no estar en caso, traten de siempre como ir avanzando, pero sí tengan esa consideración de como de la persona en particular, si no puede asistir porque está, porque todos hemos pasado de repente por algo y de verdad, lo último que te importa hacer la clase o lo último que te importa es la pega, ¿cachai? Puede existir eso, pero el estancar el avance no es lo ideal, lo ideal también es como mostrarle a la otra persona, oye, mientras que tú nos dais, te apañamos, hicimos esta parte como para que pudiera avanzar o por último recabamos esta información para que tú puedas seguir y enchufarte al tiro cuando llegue, es mucho más efectivo que una persona decir, ah, no, porque se enfermó tu abuela, entonces, cálate, ya te corre un poco y no te va a dar la cuestión. Sí, no, esa es la cuestión también, yo no estoy diciendo que yo en mi mundo ideal así como que ah, somos todos espáticos, nos abrazamos después así, vamos a carretear, pero sí existe esa instancia donde alguien puede tener esa personalidad, pero como digo, mantener la convicción también de profesor así como, oye, ¿qué onda? Como que tratemos de conversar y tratemos de resolver eso en un momento es lo ideal. Pero no, siempre. ¿Puedes algún tip así como para, no sé, por ejemplo, separar la amistad del trabajo? O por ejemplo, un tip de como decirle a alguien que hagas que hagas que hagas que no se necesitan de una manera. Es complicado, eso de separar la amistad, yo he trabajado con amigos y siempre va a ser complicado, siempre va a ser algo que es difícil separar una cosa de la otra, pero por el lado de la comunicación, nuevamente, es también asumir que el feedback es una cosa, como que verlo como algo separado, la retroalimentación del grupo es algo separado. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando alguien critica, no sé, tu manejo del tiempo o estás siendo muy como autoritario dentro del grupo, al tiro no se lo toma personal, como que ah, chucha, estoy diciendo que yo soy pesado y que no sé manejar mi tiempo. No, estoy diciendo que existe un problema en particular y tú estás asociado, tú tienes como influencia sobre eso, puedes cambiarlo. Es mucho más fácil cuando son cosas técnicas, me he dado cuenta, porque a mí me han dicho así como que, ah, soy pesado para la matemática, y digo, sí, no, lo cacho, digo que para mí todos los símbolos son lo mismo y menos mal que no lo tengo que aplicar. Me han cagado con puestos, pero, pero finalmente uno sabe que la retroalimentación en sí, en sí, es algo separado. Entonces, eso es como mencionar a alguien, oye, esto no es un ataque personal, no es como que yo estoy tratando de decir que tú estás mal, no, es que esto está afectando a esta persona en el grupo, está afectando a los resultados. Si uno lo formula de una manera mucho más eficiente, va a ser mucho más sencillo poder lograr esos resultados, porque si no, se vuelve una cuestión de que, no, es que hoy tú se ha empezado o se explotó. Y al dejarlo sin contexto, sin la implicancia, sin lo que se puede hacer, sin lo que tú también esperas y que la otra persona haga para resolverlo, en verdad queda en eso, queda en un conflicto interno de que, oh, esta persona me ha empezado, yo ya, entonces no lo voy a ver, calma, y ahí queda un inquieto. Entonces, abrir esa comunicación para que la otra persona también pueda, se va a defender, es natural, ¿cierto? Si te dicen algo, es como, soy flojo, no, y te parás ahí y decís, ya, y voy a empezar a discutir, pero llegar al punto final de decir, que necesitamos hacer algo porque estás afectando a la otra persona. Siempre uno también, cuando trabaja en un equipo, uno no se da cuenta mucho del, porque es como, ah, si falté yo, ¿qué tanto? O llegué cinco minutos atrasado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Son cinco, por las cinco personas que están en grupo, atrasaste 25 minutos. Siempre considerando eso, que el valor del tiempo de la otra persona es también del, el valor en conjunto se va como, expandiendo. Entonces, ser un poco más, obviamente que hay que ser empático, no es como siempre, como crear el choque a la persona porque hizo algo mal, pero, cuando existe esa instancia, donde sí uno siente que puede como, hacer la disminución entre, o dices que la persona es súper simpática, a mí me ha tocado, personas, pero un siete, es como un amor de persona, pero, súper flojo, no quiere hacer nada, entonces uno tiene que ir viendo más por ese lado, y es como que, feedback como algo aparte, como un elemento aparte. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Consideras bueno jugar a algún punto, o sea, llevar la conversación al choque cuando la persona ya no quiere si a la conversación? ¿Existe un beneficio? ¿Cuándo voy a hacer que no me ha quedado? No, no sirve. No, y eso de, también, porque uno muchas veces dice, y a mí me pasaba también, que es como, ah, ¿qué? Si la persona como que ya sabe, si como que no quiere pescar, y como que nadie quiere hablar con esa persona porque lo consideran como una pérdida de tiempo, es mejor, para que por último, puede que no te sirva a ti en el momento, honestamente, puede que tú le digas, oye, sé que muy claramente este es el problema, esto es como está afectando el grupo, todo lo demás, pero puede llegar la instancia en que no resolviste nada, pero por último, piensa eso nuevamente, como digo, como la empatía del resto, como a esa persona por último le queda, ah, la caí, ya en dos rounds me han dicho, como dos, tres personas me han dicho lo mismo, como que quizá hay algo que pueda mejorar por ese lado, y como digo, esa persona, ojalá que sea lo suficientemente vulnerable, es decir, ¿sabes qué? A mí me cuesta esto, me cuesta esto, y por eso estoy en verdad luchando, porque en verdad me está costando la carrera, o me está costando en esto específico, como decía yo, yo soy rey de sordano, entonces, obviamente eso afectaba el trabajo de mis otros compañeros, yo le entregaba y le decía, no, si ahí están todos los apuntes, pero era una verborrea así, jeroglífico y toda la cuestión, que yo me entendía eso, entonces, si no te va a servir para ti, por último te queda como cerrar el ciclo, como hice todo lo posible, le dije el feedback y toda la cuestión, y por último, si no se resuelve, por último queda para la otra. No evití el cheque. Yo creo que va a la disposición también, no es una pregunta, pero yo creo que algo importante en eso sería como la disposición que tiene la gente, tanto como el que está como afectado y como el grupo en sí que tienen el problema con la persona, porque es súper importante igual en verdad decirle a la persona cómo se siente el grupo, porque una cosa es que esa persona que tiene un problema lo diga y que las otras personas también se lo pregunten, porque hay veces las que te quitan del grupo y uno no se entera que te quitan del grupo, y una de las soluciones que yo creo que es la más factible, porque a uno igual le da mucha vergüenza decir como oye, ¿sabes qué? No sé, ¿qué pasa contigo? O uno no quiere ser pesado con la persona, pero yo creo que ambas partes ganan, o sea, ganan en sí, si es que le dicen, por ejemplo, como por último, ¿sabes qué? No sé, queda una semana para entrar al trabajo y no hemos conversado, así que o lo hacemos hoy o adiós, ¿entiendes? Pero no como solo tirar, solo tirarla ahí. Entonces, yo creo que va a la disposición de ambos y que ojalá todos como que tengan la comunicación de ambos partes para que todos se acabe bien. No, y eso como te decía, en cuanto a como evitar lo que es ser pasivo-agresivo, porque eso muchas veces uno lo dice como, estoy diciendo las cosas súper bien y son rientes y toda la cuestión, ¿qué pasa? Como que le voy a decir la cuestión más pesada al mundo y puede que lo tomen mal y puede darse esos malentendidos. Entonces, 100% de acuerdo de que debe existir la disposición y el compromiso de cada persona en el grupo. Entonces, eso también se establece al principio. El propio lo juntó, puede que lo haya juntado, puede que hayan tenido la suerte que de repente el propio le dice ya elijan a usted y siempre hacemos cinco, podemos hacer seis. Ya anda lo mismo. Traten de juntarse al principio y ver todo eso. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de manera abierta como ojalá sin sentir como que oye, somos todos amigos pero aquí los sentimientos vamos a tratar de dejarlos de lado un momento. No, van a estar siempre de lado por completo pero establecer eso desde un principio y establecer cuál es el compromiso de cada persona y la disposición también de decir yo al principio de mi carrera profesional yo no sabía recibir feedback un pésimo para recibir feedback cuando era negativo cuando era positivo salía con el pecho inflado y todo una vez me dijeron una cuestión mala así un correo al cliente me pararon literalmente con las manos y como que no lo escribáis como que piénselo bien y piénselo de esta forma y fue mucho más efectivo pero en el momento yo estaba pero también no queriendo careta no quería trabajar estaba súper como molesto de todo pero son instancias de crecimiento entonces también eso de tener la disposición y la disponibilidad también de estar como abierto a eso va a ser esencial me gustó creo que estamos en la hora estamos en la hora quiero que le vendemos una cosa vamos a reconocer que siempre que vienen exalumnos a nivel institucional tenemos la misma pregunta que ya gustaran los estudiantes tocará temas que de verdad sean sensibles con ellos y creo que desde hace bastante tiempo que no teníamos algo que tocara un comentario sensible como efectivamente es el trabajo colaborativo y el trabajo particularmente en sus cursos primeros y segundos que están aprendiendo a conocer que están aprendiendo todavía a tolerar algunos temas de trabajo en institucional entonces quiero darte las gracias en nombre del director como lo decía antes que tipo de presentaciones no hace más que enriquecer evidentemente la sinergia de quien viene de la escuela quien tiene experiencias y decide compartirla así como sugeriste compartir aquellas cosas en las que uno es bueno para hacer mejor el grupo esto no es sino la muestra de que realmente aquellos que procesan también lo hacen quiero entregarte este pequeño pequeño reconocimiento tenemos uno también para el día 30 esto es para que no olvides que somos tu escuela que las puertas están abiertas que esta es tu casa así como también la de los estudiantes y agradecer insisto nuestro director dice que es bueno agradecer una pequeña cosa antes de yo sé y también esto es como para por transparencia yo vi igual personas súper enganchadas también hay personas que se están quedando dormidos ojalá que puedan descansar yo sé que esta cuestión les quita una hora del día es inevitable vi muchas personas así pero nunca iba a decir oye prestame atención tienen otra cosa su mente está completamente bien pero también si ustedes ven que hoy día les sirvió bacán si quieren ver más de lo que es como vida y cosas así por favor conversa con Alexi yo tengo toda la disposición del mundo que de verdad quiero seguir aportando lo que es la la carrera como desde esa perspectiva de trabajo desde afuera lo que es que fue la